Liturgia de las Horas, sábado de la tercera semana de Cuaresma, tercera semana de Salterio, 21 de marzo, laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entreemos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza, que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecar. Y pues andamos trocados, que yo peco y lloráis vos, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Vos sois quien cargarse puede, estas mis culpas mortales, que la mejor de estas tales a cualquier peso excede. Y pues que son tan pesados aquellos hierros, mi Dios, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al Amor, alegres cantad, criaturas, y resuenen las alturas toda gloria y todo honor. Amén. Salmodia Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis cínicos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria, envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Del libro de Isaías Entonces venid y litigaremos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana. Blanquearán como la nieve, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la lana. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. El publicano, quedándose a cierta distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se daba golpe de pecho mientras decía Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El publicano, quedándose a cierta distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, y se daba golpe de pecho mientras decía, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquemosle diciendo, Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entraña de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos. Renuévanos con tu gracia, Señor, que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor, que María la Virgen Madre interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti, en bien de la iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdón a la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor, danos la gracia de celebrar esta cuaresma con alegría y de penetrar a fondo el verdadero sentido del misterio pascual, para que podamos alcanzar plenamente su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.